Ya hemos solicitado el equipo de auditores de la Corte de Cuentas, ellos están instalados desde la semana pasada. Están trabajando ya, haciendo la auditoría al ejercicio del doctor Norman Quijano, me refiero al 1 de mayo del 2018, hasta el 30 de octubre del 2019. Y luego pues está la misma petición para que sigan con la auditoría de esta Junta Directiva. Hay que aclarar que aquí han habido dos administraciones con dos estilos diferentes. Una, el presidencialismo, que obviamente fue ejecutado a través del doctor Norman Quijano, y otra, donde el gobierno de esta Asamblea Legislativa era una Junta Directiva. Luego de estas declaraciones, del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, el analista político, Walter Araujo, criticó que se quiera pedir una auditoría a ese órgano del Estado, para desvanecer otros actos de corrupción. Estoy totalmente claro de que esto no es ninguna búsqueda de elementos de transparencia en el órgano legislativo. Esto es el buscar la impunidad. Lo que Mario Ponce ha solicitado no es una auditoría para aclarar las cuentas de la Asamblea Legislativa. Lo que está pidiendo es un finiquito exprés. Araujo advirtió que el actual presidente de la Asamblea Legislativa podría enfrentarse al sistema judicial, si lo que pretende es ocultar los actos de corrupción. Para el caso, la investigación de las mil plazas fantasmas que existen en el órgano legislativo. Lo que están haciendo y cometiendo es encubrimiento, es desvanecimiento de delitos y esto se paga con cárcel. No soy futurologo, pero es bien fácil ver a dónde estará Mario Ponce dentro de pocos días. Por último, Walter Araujo manifestó que no cree que el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, se preste a dejar en la impunidad las posibles irregularidades que puedan haber dejado los actuales diputados. Yo le digo al magistrado Anzora de la Corte de Cuentas de que esto no va a quedar en impunidad, que ahora no mandan los mismos de siempre los que lo nombraron, que ahora se le va a perseguir si se atreve a dar finiquitos exprés y a ocultar el robo que han hecho los mismos de siempre. El excandidato a diputado por San Salvador del partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, ha criticado en numerosas ocasiones la mala legislación de los diputados salientes, así como los actos de corrupción que han marcado a la actual Asamblea Legislativa. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.